Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Dime qué quieres Sin reproche Que suena hasta el lado de esta noche Vamos a lo oscuro Está a las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas miquila, yo voy con repajo La pasamos bueno, te gusta el relajo Y el semillete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Tú quieres jugar y no quieres perder Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar Tú quieres jug όlen lo que no quieres perder Tú quieres jugar y no quieres perder ¡Lento! Hasta que elàncho lo junte nuestros cuerpos Lento Yeah Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar Quiero verte mover Lento ... Hasta que el zólube Quiero verte mover Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Dime que quieres Sin reproche Que llévate al lado de esta noche Vamos a lo oscuro Está a las doce Ay si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Te tomas piqui la lluvia y con rebajo La pasamos bueno te gusta el relajo Y el semillete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Para eso sé que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Oh 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 oh